Las cuarentenas y restricciones para operar en Iquique disminuyeron considerablemente las ventas de ropa y accesorios para bodas, bautizos y eventos. Así, Adelaida Vergara, emprendedora iquiqueña, comenzó a indagar sobre cómo poder mantenerse a flote durante la pandemia. En el 2017 yo me inicié esto, pero era un sueño del cual lo tenía mucho tiempo, porque yo trabajé en todo lo que es vestuario de novio y novio. Entonces el capital no me acompañaba y justamente por necesidades preferí los novios chicos, que le llamo yo todo lo que es ropa de bautizo, primera comunión y todo lo que es asesorio de novio. Sus inicios fueron en la Feria Persia de Iquique, ubicada en Segers, donde mantiene su vitrina y productos para exhibición. Todo fue repentino por causa de que mi mamá tuvo un accidente vascular y tuve que hacerme cargo de ella y me vi obligada a renunciar de mi trabajo, que yo trabajaba patronada. Hacer mi sueño en realidad con un esfuerzo y con sueño y la verdad que ahí estoy. Me encanta y enamorada de lo que hago. Y reinventándome, tratando de reinventarse el día a día, no sabiendo de lo que venía, del estallido social a la fecha. Con la pandemia buscó formas de postular a distintos fondos y logró adjudicarse ayudas de Cercotec y Coyahuasi. Adquirí por medio de ellos la máquina de coser y la Overlord, la cual ahí se ha ido difícil porque son muy rápidas, diferente a una máquina chica Remington o de casa normal. Así que en eso para poder tratar de hacer cortinaje, de hacer cosas más fáciles, pero pensando en tener una persona a la cual me haga los arreglos y a futuro confeccionar de los mismos productos que yo tengo, confeccionar la ropa y que es ideal. Boutique Adelita espera próximamente ofrecer el servicio de confección de este tipo de vestuario. Comencé con el vestuario de bautizo y primera comunión y accesorios de novia, de novio. Te encuentras tu variedad desde el vestuario para lo que es bautizo, primera comunión o paje, el vestuario, el calzado y los accesorios. A los accesorios me refiero más la niña que lleva la tiara, el cintillo, la velita, la toallita para bautizo, el complemento que necesita tanto para comunión como para bautizo. Y bueno, y tengo también los accesorios de novia que son el ramo para tirar, la liga y todo lo que lleva en sí. Y bueno, tú ves, eso todo lo que es para adorno de las tortas. Como emprendedora se siente en la capacidad de seguir innovando en sus servicios y actualmente ofrece asesoría en su casa ubicada en calle La Torre 181 en Iquique. Tratar de no caer porque en el proceso que hemos estado casi en estos dos años, te digo que ha sido muy difícil porque mis productos no han sido de primera necesidad y las ventas obviamente han bajado al suelo. He pensado muchas veces en terminar y hacer otra cosa, pero ¿qué puedo hacer? Yo digo yo, una, a mi edad tengo mi madre que depende de mí, entonces yo ahí digo, no señor, va arriba, vamos que se puede y como dice el ave, como digo, el ave feni de las cenizas se levanta y va a seguir. El emprendedor es así. Así como muchas otras pymes, gracias a su perseverancia y a la adjudicación de fondos del Plan Impulsa Tarapacá, hoy está reactivando sus sueños y proyectos.